La fuerza arrolladora de Pequeño Blas, señoras y señores, y para TSH Producciones, Molino Internacional, presentando en vivo y en directo, a la voz elegante de Pequeño Blas, y la molina salva y va para toda la gente, Te quise mucho, te adoré mi amor, fuiste para mí, mi primer amor. Te quise mucho, te adoré mi amor, fuiste para mí, mi primer amor. Y sin embargo, te has marchado, me quedé solito, ay chiquilla, hoy ando tomando, hoy ando perdido, abandonado, ay ingrata. Hoy ando tomando, hoy ando perdido, abandonado, ay ingrata. Ando perdido, ando tomando, y todo el mundo con las palitas arriba, todo el mundo con las palitas arriba, y que se mueva todo el mundo. En Huánuco, para Elías y Dionisio Flores, para los hermanos David, Juan y Héctor Chamorro. Salud, saludo, chiquitas arenas. Tomaré y cantaré por tu adiós, me quedaré solito, no tendré a que encontrarles, Mi sufrimiento, mi sufrimiento, mi pena, solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte, solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte. Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte, solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte. Ahora sí, para todos los sufridos, para todos los enamorados, Américo Mejarejo, vamos por Wachis, Julio Blas y Felipe Espinoza. Las mujeres de este tiempo, son como la planta de amas, verdecito por encima, comido de pájaro por dentro. Eso es cierto, eso es cierto, chiquita linda. Ya no sufres, Pablo Blas y la señora Cecilia Arcazzi, nos vamos por Apuripa, allá vamos, hasta Guaylas. ¡Miraos! ¡Abancaisito de mis amores! ¡Oye Luis Alberto! ¡Los vamos por Guamparán! ¡Así no más! ¡Es pequeño más para ti!